Dale, negra. Bueno, señores, algo insólito, por lo visto nunca ha visto. Ya esta persona de Cotuí, de la finca de Jamiro Galvez, ya no encuentran qué hacer. Lo último que hicieron hoy fue, nosotros vinimos a visitarlo porque surgió una llamada que se estaba muriendo la vaca. Pero nunca nos imaginamos que ellos la iban a traer aquí frente a la oficina de la vaca. ¿Cómo es, Chino? ¿Cómo es, Chino? ¿Cómo es, Chino? ¿Qué hablo tanto de la vaca, Rigol? Miren, miren qué progreso. Miren, miren el líquido que está botando esa vaca. Miren el líquido que bota. Mira, esa es la contaminación de la presa de cora del río Maguaca. De lo que dicen que no se contamine el río. Y nosotros, para tener seguridad de aquel lado en Yamazal, como no nos gusta hablar de disparate, como la bajunte de la barri, nosotros quisimos venir aquí, a ver si era verdad que los animales estaban muriendo. Y con esto nos encontramos aquí. Esta es la oficina de responsabilidad de la barri. Eso es lo que la barri está haciendo de responsabilidad aquí. Ya ustedes saben lo que nos toca a nosotros. Eso va para ustedes.